Domenicanos como orgullo elegiremos Un líder que nos guíe hacia el crecimiento Por el amor en nuestra tierra juntos avanzaremos A proseguir el éxito Gonzalo, el pueblo te quiere En el 2020 serás el presidente Gonzalo, el pueblo ha decidido Y el pele de unido, el triunfo es el partido Contamos contigo Gonzalo Castillo Para que siga el progreso, el desarrollo sostenido Tu trabajo, tu experiencia, tu humildad y tu gerencia Dan a los dominicanos, esperanza que desean El futuro del mañana tendrá mucho esplendor Conducido por Gonzalo, que yo sé que es el mejor Vamos gente, griten fuerte, nuestro voto es la opción Para llevar al país a ser la mejor nación Gonzalo, el pueblo te quiere En el 2020 serás el presidente Gonzalo, el pueblo ha decidido Y el pele de unido, el triunfo es el partido Mi presidente Gonzalo, el pueblo ha decidido Yo creo que porque somos los títulos Te lo has decidido Amén 尊